Buenas noches Miguel, ¿cómo estás? Muy bien maestra, horaria Morales, ¿cómo ha estado? Qué gusto saludarla, ¿desde dónde nos habla? De la ciudad de Navajo a Sonora, Miguel, por acá andamos en mi bello estado de Sonora. Pues la verdad, me da muchísimo gusto recibir su llamada, pero ¿a qué se debe maestra esta gran llamada? En primer lugar para saludarte y en segundo para darte seguimiento de mis actividades, ya que siempre estás al pendiente de ello y te das la cobertura y el espacio que en cada evento en el arte se requiera. Y ese es el objetivo de esta llamada, que dar a conocer las inquietudes de los niños de los estados, de las escuelas que están en el área acelerada, aquí en la Ujoa, están apoyando muchísimo la cultura, el arte. De hecho, me invitaron a través de la maestra Isabel Montoya Morales para dar un taller sobre la materia de teoría y práctica del color. Y obtuvimos muy buenos resultados con trabajo que se van a exponer este viernes a las nueve de la mañana, Miguel, por acá, en la Ujoa, en la escuela donde estoy, es la escuela Manuel César Martínez. Pues la verdad es que nos da muchísimo gusto volver a escuchar su voz y conocer todas estas actividades artísticas que, pues la verdad, les estoy enseñando a todos los niños y, bueno, pues nuevamente demostrando que México necesita gente como usted, maestra. Ay, muchas gracias, Miguel, me siento muy a la nada con tu comentario, mira, que el compromiso que adquieres en este mundo es dar a conocer y compartir lo poco que la vida te ha permitido también iniciarte, estar dentro de él y adquirir los conocimientos. Y la verdad, mi vida ha sido siempre muy plena en este aspecto porque tienes que trascender a través de, no te puedes quedar con el conocimiento y esa es una de mis misiones, es una de mis misiones que estoy realizando aquí. Niñas amorosas, niñas famisísimas y que tuviste sensibilidad artística. Tienen muy buenas propuestas a pesar de que el taller fue muy corto. Logramos unas improntas corporales muy, muy bellas para la edad de ellos. Está genial, tienen mucha sensibilidad los niños. Oiga, maestra, ¿y cuál fue el taller, la actividad que estuvieron realizando en estos días por allá en Abujoa, Sonora? Una medida estuvimos platicando sobre improntas corporales y en esta técnica es una técnica de las pinturas donde se maneja cualquier material dentro de las artes plásticas. Nada más que se utilizan las manos en este caso porque es una impronta corporal y lo que surge en el momento, lo que queda distante es la obra y ellos no utilizaron ningún boceto, ningún pincel, únicamente sus dedos, sus manitas. Se observó, Miguel, cómo los niños en esta zona disfrutan del mar, de la playa, de la naturaleza, el contacto directo de acuerdo a lo que ellos plasmaron en sus pequeñas obras artísticas. Pues la verdad es que nos da muchísimo gusto que nos estén platicando todas estas actividades. Y bueno, me comentaba que el día viernes van a ser ahora sí que la apertura de esta exposición. Sí, ya va a ser la clausura del taller que se llamó Los Niños y los Tromas y así le vamos a dejar a la exposición, Los Niños y los Tromas. Se llevará a cabo la inauguración a las 9 de la mañana por las autoridades de aquí del plantel. El director es el maestro Alfredo Eduardo Ramírez Chávez, Alfonso, perdón, Eduardo Ramírez Chávez, y quien de verdad ha tenido toda la disponibilidad del mundo para que eso se concretice. También contamos con el apoyo del maestro Pascazio Nayori Ocupicio, que es el responsable del sexto año, a Manuel de Jesús Celisio Ochoa, que se está en el Departamento de Educación Especial, y a Juan Diego Feliz Espíritu, que es el responsable del tercer lado. Y sin olvidar a mi querida sobrina Isabel Montoya Morales, la maestra Isabel Montoya Morales, quien hizo posible este enlace, quien hizo posible este taller. Ella me invitó y quedaron muy complacidos los maestros, los alumnos, me llevó una muy, muy gata experiencia, porque los niños son muy sinceros, muy íntegros, ellos con una mirada, son muy honestos, pues sí, están muy emocionados e interesados en este taller. También se manejó la cultura del reciclado, se llegaron a hacer algunas cajitas por ahí con botellas para el Día de las Madres, y quedamos muy bien. Me gustó para la cortada que ellos tienen y el aprovechamiento que se obtuvo de este taller. Pues caray, maestra, la verdad es que muchísimas felicidades, porque usted es una persona muy creativa, y que siempre está tratando de buscar la forma de cómo estas mentes pequeñitas empiecen a crecer, ¿verdad? Sí, de verdad, tenemos que formar ciudadanos, niños con una sensibilidad diferente. Tenemos un recorto, hay mucha violencia, se ven muchas cosas en las noticias, qué mejor que dar a conocer este tipo de notas, ¿no? Que hay niños muy sensibles, muy creativos, y que este es el futuro de México, si nosotros nos ponemos a trabajar desde nuestras trincheras, con lo que poquito o lo mucho que uno pueda transmitir el conocimiento, en este caso en el arte, te juro que se siente uno muy pleno, muy realizado, desde esas caras tan felices y con tanta disposición de aprender. Pues caray, maestra, pues nuevamente muchísimas felicidades, y bueno, pues ojalá que nos pueda enviar ahí algunas fotografías para que nosotros las podamos poner, ¿verdad?, ahí en el Facebook, y que bueno, pues cualquier persona que quiera integrarse a esta gran idea, pues que se comunique con usted, ¿verdad? Sí, de verdad, Miguel, muchas gracias, ese es el objetivo, y aquí el central es felicitar a los niños, realmente es el reconocimiento, y esta entrevista, esta llamada, es para ellos, para realzar, que son seres muy sensibles, muy creativos, y que mientras a mí me permita la vida, estar frente a un grupo de niños en donde quiera que sea, ahí estaré con muchísimo gusto compartiendo todo este amor que siento por el arte. Pues muy bien, maestra, y bueno, pues finalmente para todos nuestros amigos del programa de Signos 21 360 grados, arte, televisión y radio para todo el mundo, ¿qué más les gustaría decir, maestra? Que fomenten la cultura en cualquiera de sus disciplinas, en los hogares, que los maestros, que tienen esa responsabilidad a su cargo, de tantas mentes inquietas, ávidas de conocimiento, que vaya paralelo, sería un proyecto de vida muy interesante para la población en general, ¿verdad? La cultura siempre debe estar de la mano en cualquiera de sus disciplinas, en este caso, pues nos hablamos de las artes plásticas, de la pintura. Claro que sí. Bueno, maestra, pues finalmente, amigos, pues ya tienen hecha la invitación, próximamente van a estar escuchando y viendo todas estas actividades desde Navojoa, Sonora. Y bueno, pues recuerden que este es su programa de Signos 21. Maestra, ¿cuándo la vamos a tener por acá? Considero que no a dos semanas, Miguel Prima, en el interior, por allá nos saludamos. Si no es que antes. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra, por comunicarse con nosotros para que sepamos, ¿verdad? Qué es lo que están realizando por allá en el norte de nuestro país. Pues gracias, Miguel, a ti. De verdad, siempre para ver cómo seguir apoyando la cultura y el beneficio de discoteques, más que nada ahorita. Claro que sí, y pues muchísimas felicidades a todos los niños que participaron y a los próximos que van a participar. Pues gracias y saludos y agradecimientos a la maestra Isabel Montoya Morales. También, claro que sí. Ok. Hasta luego. Hasta luego, Marta. Muchas gracias. Sí, bye. No. 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 Partei. No. 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 Me. ¡Gracias!